Mésteme, aunque sea la última vez, regálame esta noche y después vete con ella. Me dices que no hay remedio, que mañana partirás, que con nada te detengo, que ella ocupa otra mi lugar, dame un último deseo y después vete con paz, deja recorrer tu cuerpo, no me niegues la oportunidad. Mésteme, aunque sea la última vez, regálame esta noche y después vete con ella. Mésteme, aunque sea la última vez, aléjate en silencio, sé que esta vez me tocó perder. Antes de que te marches, te quisiera demostrar, que en el mundo no habrá alguien, que mis besos pueda igualar. Dame un último deseo y después vete con paz, deja recorrer tu cuerpo, no me niegues la oportunidad. Mésteme, aunque sea la última vez, regálame esta noche y después vete con ella. Mésteme, aunque sea la última vez, aléjate en silencio, sé que esta vez me tocó perder. Déjate. Eh, qué me gusta. Hey, no, tá. Eh, qué me gusta. Qué tristeza me da y qué dolor decirte estas cosas Al fin entendí lo que es, lo que fue tu amor Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Yo aquí sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegues y adiós Reconozco, ya te perdí Déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Yo, antes de irte a mi amor No te vas a ir No te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Yo, antes de irte a mi amor Hoy, antes de irte a mi amor Hoy, antes de irte a mi amor Hoy, antes de irte a mi amor Puso en tus manos Puso en tus manos un papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quito dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Dueño Dueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Dueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Yo, antes de irte a mi amor Nadie como tú para entregarse así Nadie como tú para ser el amor Nadie como tú para entregarse así Nadie como tú para ser el amor Que trae mi cienfuerzo de tus brazos Álvame, apriétame, condename a vivir entre tus brazos Álvame, quédeme que tengo el corazón en tus pedazos Llévame, sálvame, tu héroe deberás ser mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser perdido a la vida Álvame, porque nadie como tú Para ser el amor Nadie como tú para entregarse así Nadie como tú para ser el amor Nadie como tú para entregarse así Puesen seductora que esas manos se acaricien por eso de tu abuelito Ámame, apriétame, ordena que me mire entre tus brazos Ámame, quiéreme gente, tengo un corazón hecho pedazos Llévame, sálvame, tú eres de esperanza en mi abuelidad Tómame, abrázame, que si eres el rejito a la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser el amor Ámame, apriétame, ordena que me mire entre tus brazos Ámame, quiéreme gente, tengo un corazón hecho pedazos Llévame, sálvame, tú eres de esperanza en mi abuelidad Tómame, abrázame, que si eres el rejito a la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser el amor Ven a mí, siente mis amigos, ámame, muerde mis sentidos Y envuélvete entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mi caricia, sálvame de la noche mía Y llévame, contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que tema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin uno y sin sol Solo lluvia, llegamos a ti Mi vida Yo que te diría por eso me herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan despido aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy tengo todo por dentro Con tus besos, tus caricias Con tu forma de mirarme Me atrapó en cada verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Como tú me saboraste mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Tú le diste sentido a mi vida Y tú le diste sentido a mi vida Y tú le diste sentido a mi vida Amor, pasión y sentimiento Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Las bebidas dijeron goodbye Me lo hizo para que tú no te sorpresas Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás imaginé sin bye bye Te da vergüenza observarme y mirarme a la cara Porque si supuestamente tú no has hecho nada A la cara te aceptaré conmigo por mi semana Que por otro lado en que tú me cambiabas Pero yo le doy cuenta de adiós que te olvidé Y tu recuerdo de repente lo volé Otra mujer llegó a tu vida y lleno el puro corazón de mí Baby Las bebidas dijeron goodbye Me lo hizo para que tú no te sorpresas Porque sabías que te amaba Y por ti mi vida daba Jamás imaginé sin bye bye Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Quiero que comprendas que quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida la vez a escondidas Oh no, no, no le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tu amor Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación No se aleja más con ella Y ella ni yo Hasta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Téngase, cuídate De las malas lenguas Me queda la cabeza Concentrando más de a mí Yo no soy cortada Y yo no quise enamorarla Menos que el sol Por su cabeza Es una mala relación Es una mala relación Pero tú Y porque no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por quererse la ve Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda cuando más necesito de tu amor Porque eres mi Dios quien acepta el honor El que siempre se humilla, el que pide perdón Y en la vida que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siento el perdedor Pero ya me cansé de tu humanidad Tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ser de Si te quedas callada, hoy me vas a perder Y el amor que había entre nosotros Se sumó, se sumó para siempre mi amor ¡Clau! ¡Ay! ¡Te saluda! ¡Gracias! Si me fallo y fallaste, la culpa es de los dos Por querer cerrarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda cuando más necesito de tu amor Porque eres mi Dios quien acepta el amor El que siempre se humilla, el que pide perdón Y en la vida atacada cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siento el perdedor Pero ya me cansé de tu humanidad Tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies en la tierra me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ser de Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder El humano, para ti Marito, Claudio, tu papá, te quiero Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder No puedo decir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerme una vez más No, no, no Nomás regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco, bésame a lo loco Cuéntame un momento que no tenga final Presióname tus brazos, quédame en pedazos Rómalos al viento, ámame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel que me miras Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar, no, no, no Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Régame en tu pelo, súbeme en tu fuego Muérdeme los labios, no me tengas piedad Borrame esta noche, tus besos que me atombren Que mi propio nombre, me lo haga tu olvida Desnúdame de a poco, bésame a lo loco Cuéntame un momento que no tenga final Desnúdame tus brazos, quédame en pedazos Rómalos al viento, ámame una vez más Fue más o menos así Vino blanco, noche viejas, tan solos Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Me queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Si, si, para enamorarme ahora Volverá a mí, la maldita primavera Te importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Yo no quiero tanto, ¿y por qué será? Yo contestar uno, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo llorando Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames, que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más que nada de otro día No me ames, porque estoy perdido Porque cambié el mundo, porque se despido Porque no se mueve, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mí te prego No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Y cómo miras Esos ojos que me dejan de vivir Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos puede separar No me sale la palabra para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Como si fuera de verano Que el invierno no existiera Como si separató Y con esa sonrisa me cambia la vida Y la vida que hace aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo miras Y cómo miras Al ser sombra que me dejan de vivir Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no quiere ver panza Y cómo decirte Que no quiero que sea amor Sea pasajero Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía Que no te abrazé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y antes de apagar la luz Ya nada me decías Que el amor se destapó Que habrá llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doy Me dediqué a perderte Y me senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé a mis veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Tú no te llené de mí Cuando no había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Te fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito peor Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé a mi interés Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a mi encerré en mí Me dediqué a perderte Te habéis visto Tengo y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Yo no llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito de irme contigo a hablar Porque me siento preso y traño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mamá, mienes sexo Sé que me siento preso y traño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mamá, mienes sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuelo Y cuando nos encierramos los días en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo alocine No olvido las festerías que hicimos tú y en el cine Mi mano, te bajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidé chula cuando te buscaba de madrugada Esperé que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Porque me siento preso y traño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mamá, mienes sexo Porque me siento preso y traño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mamá, mienes sexo Yo me acerqué y fijo la miré Y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Relax, es que lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y es que la maldad no te olvide Y es que el deseo va a que conmigo termine Si tú te sentes sola No te va a durar Rápate conmigo y pídate las horas, mamá Y hoy, hoy es el que voy a olvidar El pelo te soltaré A la misoria con tu cuerpo, con tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el que voy a olvidar El pelo te soltaré A la misoria con tu cuerpo, con tu mente plasmaré Ya me la acerqué y fijo la miré Y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Ya me la acerqué y fijo la miré No quiero estar contigo Mami Escucha bien esto Sé que es un brazo y que pena si te molesto No es ese buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby Mami Escucha bien esto Sé que es un brazo y que pena si te molesto No es ese buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón, me desespero, yo espero que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón, me desespero, me desespero, yo espero que conmigo pierdas el control Mami 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera de hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo es sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo es sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Pa' vernos, cross conmigo Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chinar conmigo Quédate el weekend entero Pero el amor y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Ahora ponte este sopani Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Te lo llevaste gratis Y ahora como olvides la megaquera Frente al espejo pa' que te vea La noche entera Eres el oficial pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh, 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 oh Querer, bueno, nos vemos algo Y siento que necesito acercarse un pie Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal, pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si nos vimos a ti que fue un misterio Y nos vamos lejos, pero baby, ganas de ser privilegio Yo nos gustó los colores Me gustas tú sabiendo que te lo es más alta y mejor Pero tú eres difícil, cojones Y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos La noche lo llamé Le dije que extrañaba cuando nos veíamos Y que no volver a sentir lo que sentíamos Y yo no sé por qué me llamas todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que ella va a ser mía Y yo no sé por qué me llamas todavía Cierra como la encendía Cierra como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que ella va a ser mía Juan, no sé que todavía La llama se mantiene encendía Parece que le hice brujería Dime si estás soltero o si estás comprometida Dime si en la noche de desvelo Sientes la cama vacía Porque el que sabe, sabe Cuando cerraste tu corazón Yo fui el que encontró la llave Cómo te sientes cuando te paso A buscarle la nave Quisiera parar el tiempo Para que el momento no acabe Estoy consciente de que no te enamoras Pero cuando te veo Se nota el deseo De esa mirada pecadora Gritos brillosos de cazadora Sentimiento frío Que con solo de abrazarme se evapora Yo sé que antes de acostarte por mi horas Incluso No te estoy cambiando mi jaca ruso Este amor es propuso Dentro de tu cárcel Me encuentro recluso Y tu nombre piensa en mi vida Más que todas las cadenas que yo uso Tu recuerdo que aprobita Y ella es muy obligatorio Voy a hacer lo que me pida Porque nunca se lo olvida Con los pies o las paredes Y posiciones que le hacía Yo recordándote Y de repente te apareces De las nubes así buscándome Y claro que acepté Si eres tan más dura Y me imagino en la cama castigándote Yo no sé por qué lo llamo todavía Si era como me encendía O tal vez que mi cama está vacía Sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía Cómo le puedo hacer Pa' convencer Que a solas quiero tenerte Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Le comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' la noche Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Pa' convencer Eres una loca Me manda a mi Dios Aletna Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no voy a esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar Eres una loca Me manda a mi Dios Aletna Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar DJ J DJ J Y Music Play Now Me dice loca Solo que sé si no me toca Que me toca buscar Que no puedo aguantar Que me voy a matar Que el lujo te la acaba Lo agarre del cuello Y no puede respirar Ponte encima de mí Bellaquita Mi bellaquita, bella mora Tu mamita me le hizo culora Y yo le puse diesel a blanco Porque chinga como la patrona Si Te sucumbito Ella es la líder Los patitos Mi heel figure Yo acabando con el digger Y se paro Dice sigue Se pone caliente Como a tristes porno Miami me usa Me encanta el soborno Ponte encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Que si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ella es la que sepa 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 A ella le gusta vacilar Yo lo fui que ensanguele Ella es loquita Pero es dulce como Puebla que se me encanta Que ya termine la escuela Pero ella que se ama No se puede A ella le gusta vacilar Yo lo fui que ensanguele Ella es loquita Pero es dulce como Pintu nati Aunque sea fácil Se pone raqui Me gusta Tiene procesal Me gusta Pintu nati Aunque sea fácil Se pone raqui Me gusta Tiene procesal Vamos a la disco Casi todos los week-ends Al parecer en su casa Vente la cere El pasillo que ya comienza Desde el jueves Que un amigo vene El palco al parecer no le detiene, déjame la boca, sabe lo que me conviene, pero dale, papón, ya no me quiere, esta tonilla ya no quiere que la seme un jodan, el guatero que le cae, me detiene, pide que me coge, al menos de lo que me detiene, en la cara, 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 en el comentario, sabe la boca, ya gana, porque todo al parecer, la hijita se mantiene. ¿Qué quiere escuchar el papel? Le dice. Le gusta los pinks y nati, aunque sea fácil, se pone raki, ¿Qué quiere escuchar el papel? Le gusta los pinks y nati, aunque sea fácil, se pone raki, ¿Qué quiere escuchar el papel? Le gusta el papel, le gusta el papel, le gusta el papel, le gusta el papel. ¡Qué quiere escuchar el papel! Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Ven y ponte una de espaldas, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Ven y ponte una de espaldas, pa' romperla, pa' romperla Hoy vamo' a romper, sé que saliste pa' joder Ponte Melinda pa' subir pa'l de video a mi cel Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si to' cambio la pinta, voy a hacer que explote Te voy a meterle el peine con tu pistola de bichote Maquillada pa' que no se note, que salimos de noche Ya no me amanecio en el bote Vamo' a beber, vamo' a fumar, me arrola pa' pintar Vamo' a beber, vamo' a romperla, pa' romperla Vamo' a romperla, vamo' a romperla Vamo' a romperla, vamo' a romperla, vamo' a romperla Vamo' a romperla, vamo' a romperla Vamo' a romperla, vamo' a romperla Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans son acamora, je l'ai couché Des jours où on se croit, faut pas couper Tu jouais le grand frère pour me salir Tu cherches tes mauvaises, sans périspré Putain, mais tu déconnes Tu fais pas comme ça, bon Putain, que raro que no has llamado Un par de fillies he quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho, de prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que vas a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy En qué prefieres que te monte en un belly, un rollboy Ella tiene los dos claros como Carla Morroy Dijo mi número, teléfono y pena que le doy Donde quiera que nos veamos en el región Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor Camay me vio con todas las tendicas y se desmayó Señora la que empieza a bellaquearme, ella no yo Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celos, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Y ya por playa, aquí el carácter yo Y ya un fin hay girl Que raro que me he tomado Un par de feelings que he tomado Cansado Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Me conozco Me traigo pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, no sé qué es José Y yo no me complique ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complique A mí me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Cuando fue violento, parecemos escarri Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero este amor legal no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el río No me complique Esa nena cuando baila me vuelve loco Y yo pago ese show Es que ella hija pero la motivo es de un bó Y si la llevo a besar No sé que tú te vas a estremecer Es un poco más Parece que se te dice toda la piel Oiga, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de te fuertes y subiste La falta aquí te ponerte, yo soy ICD Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de darte y chica, ve Venga, que huele a pared, siempre capé Ves conmigo hasta que ves, quiero saber Si te mueves como velas Si te mueves como hielo, repetimos cada vez Tú me tienes gusteado, wow, wow Este vao, wow, wow Tú me conoces y te he rebatado, wow, wow La noche perdí el uso, wow, wow, wow Igual sigo confiado Que si te llevo a besar No sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Hola Tía Peña Quiero saber tu nombre y quizá, tal vez Algo podríamos tener, no sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía Que rico lo hacían, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía Que rico lo hacían, bebé Nosotros haciendo la trago y los acentos pa'lante Puedo al volante Y yo pasándome que yo me dice que quiere que le ponga Regretón de antes Triple X Cuando arriba en la peste Te tienes pensando cómo te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa, bebé Y me 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 llego a tu casa, bebé Todavía yo te quiero Pero saco un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Ya le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo metí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvidé cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo No voy a dar el trabajo Por estar mirando pa' abajo Pésame en ti Sentí que a mi pa'o Me veo hoy listo Nada que rebajo No se pierde que la vida me encajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no soy un quiencajo Cuando no puse tú Baby te quiero Aunque digan lo contrario Llevo seis meses solitario Pero hoy salen con los muchachos A ver Salvo a cicalar Te pude a toper Yo creo que puede ser que con el culo me te tope No se ve mucho nada Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué romper Pero no pueden conmigo Con mi pompón Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo Con mi pompón Con mi pompón Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Me tomo un par de botellas Y ahora tomo la carete Yo también tengo una gifeta Me la tengo foleta contra mi shawty Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola baby Quiere mi party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Solo Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo El perjudicado del cuento Y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino Va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pago necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Y un video pa' que vea lo que no te viera Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Me voy a reclamar En eso siempre estamos Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica tú tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Dice nada al tiempo Tú te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby Hoy sí Que me puse yo pa' ti por casi Pretty Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Dwerking De pala te vi el distingue Sorry, sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico te puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento vívetelo Si a mí mami Tú me permitiste fluir Verás que fácil Darte ya paleta así Nos queda casi Pa' que se reñeta aquí ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica tú tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Una fiesta mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es la cama No te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Yo quería inventar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón esto es pa' que te lo voces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminé Bebé no te estaba gustando bebé Pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío 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 Ay Dios mío Qué rico Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Ay Él me invitó a salir a bailar Un perillito de ese verano al mar Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude nada Decirle que no Baby Baby Ozuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir con la culpa Que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Se huele a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consola Y es muy atractiva Tiene de la sativa Siempre es provocativa Satera vive la vida Que traje baña Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te pedo mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres, 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 la voy a perder Te volví a volver, te volví a volver La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparte encima de mí Su mirada dice que la maltrata No, no, no. Mami, yo no tengo compromiso, vamos a revolcarnos por el piso, yo quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo. Más si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz, pa' ver lo que voy a tocar. Estoy sintiendo, tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, no me estoy rindiendo. Mami, estoy sintiendo, tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, no me estoy rindiendo. Prom employee quiere que le de, quiere que le de, quiere que le de, 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 que le de,eman todo past livr Ghana. Beganza ya trae a miある của mình, mami, mami, oh, mama, ho, mama. Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es querer estar como te soñé Cuando me veo no le tengo que decir Sin mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño no va a cumplir Si tú me hagas y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Hoy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mi hija y demás nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Baby, say, baby, say, no Baby, guarda amor a tu lo míti Lo míti una pa' amor suficiente Baby, say, ooh Mami, tayo botan mi dream, girl Ta bosو te aparecer Baby, tayo botan mi dream jail Voces um gúmi tabido poppedo mí tabir ceba Y baibu se está bos o me gaze Baby, talla mojada Dream, girl �� Iti ¡Suscríbete al canal!